Te quiero tanto, amor, amor, que no es posible, amor, amor, que no es posible, 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 El poder que es miedo, que no se va a robo Si nos derramó, no pasará más hora Ya no saldrá la luna, si no me derramás hora Si nos derramó, se va a ganar a brillar Ya no saldrá la luna, si no me derramás hora Si nos derramó, no pasará más hora Ya no saldrá la luna, si no me derramás hora